A continuación, vamos a hacer el proceso para actualizar la información del Centro Educativo en la plataforma de Juegos Deportivos Esquidentales 2022. Ingresados en el link de la plataforma, nos dirigimos al enlace que dice Registrar Centro Educativo. En la nueva pantalla nos preguntan si el Centro Educativo es público o privado. En este caso, voy a elegir privado. Importante recalcar que al elegir público, cuando pongamos el código presupuestario, estos datos automáticamente se van a cargar. Entonces procedemos. En el caso de privado, solamente llenamos lo que es la información. Seleccionamos aquí la información. Y en este punto, es muy importante recalcar que al menos dos personas funcionarias tienen que ser registradas. Agregamos la segunda persona funcionaria obligatoria. Y a continuación, cuando tengamos toda la información completa, damos en Guardar. Y a continuación, con este mensaje, el sistema nos confirma de que la información del Centro Educativo ha sido actualizada. Desde esta forma medium que suavemente va a tener como forma reparas preventativa. Debido por contra mercadero esposo. Pod нак捏. Gracias.